Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se cede a mí. Cante al Señor toda la creación, honra poder, majestad sea el Rey. Montes Caerar y el Mar Roquita al cantar sobre su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y iré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Amén. 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 Gracias.